¿Qué es la meditación? Acerca de la paz y de mindfulness y justo estudiando la conciencia plena, sale el nombre de Thich Nhat Hanh y me dio mucha curiosidad, después vi que Martin Luther King lo había propuesto en el premio Nobel de la paz. Entonces me interesó muchísimo justo cómo se conocían o a ver qué. Y ahí empezó mi búsqueda, fue cuando viene la guerra en 1960 y entonces él sale de Vietnam a repartir este conocimiento de la conciencia plena y ese acto hace que lo exilien de Vietnam. Ya después se incontentaron, pero pues era casi casi una traición que repartiera estos conocimientos. Y estos conocimientos hoy los tenemos en internet a la mano de todos y simplemente es estar en presente. Y yo recuerdo que alguna vez escuché mindfulness más joven y me quedaba bueno, pues que no estamos conscientes o que sucede porque hablan tanto de la conciencia plena. Y mi cabeza no lo entendía, pues ya leyendo algunos libros, estudiando algunas filosofías como Ayurveda, que también viene de estas ciencias hinduistas, pues caes en cuenta que esa presencia es tener esta paz interna de poder quedarte quieto en cada momento. No, por ejemplo, yo antes no hubiese podido hablar con ustedes de esta forma fluida porque mi cabeza no paraba de pensar si estaba bien, si estaba mal, si me veo bien, si no, si la nariz, si los todo me conflicto. Estaba super dispersa. Como ustedes, me imagino que hemos estado buscando esta paz interior. detengamos la búsqueda la búsqueda de cualquier herramienta esas son las herramientas que pueden hacer que adentro tengamos esta quietud realmente para mí el primer libro que leí de tic nathan fue el silencio y te habla de este ruido mental que tiene un diálogo positivo o negativo acerca de las cosas este valor si le gano si le pierdo a cada momento y de situaciones pasadas y pensando en tanto en pasado como en futuro porque al ego no le gusta ver el presente entonces me llegaban como mensajes de varios conceptos que me gustaría platicar en este vídeo y hacíamos comienzo a esta nueva saga de vídeos acerca de aprende y medita entonces vamos a empezar a ver un concepto importante acerca de las enseñanzas de tic nathan y después nos vamos a ir a una meditación espero que encuentres todo el valor posible que me pongas en los comentarios qué es lo que piensas que te suscribas al canal y pues sobre todo que sigamos hablando y repartiendo mensajes de paz namaste hola bienvenido a esta meditación en donde vamos poder con ejercicios prácticos llegar a estados de de bajar los pensamientos de detener este ruido mental bienvenido te voy a pedir que estés sentado en una postura cómoda que la espalda esté derecha el corazón abierto y tengamos los ojos cerrados y la mirada en la mirada en el entrecejo vamos a empezar a sincronizar nuestra respiración inhalo y sé que estoy inhalando exhalo y sé que estoy exhalando inhalo este aire que purifica exhalo y completo la purificación mientras estás atento a tu respiración me gustaría hablarte acerca de esta quietud mindfulness es detener el diálogo interno aceptar el momento presente y en este presente con todos ustedes estamos en esta quietud calmando el agua de nuestro cuerpo que el agua de nuestro cuerpo refleja mucho las emociones a medida que concentro la atención de mi respiración que tengo los pensamientos de la mente y esto mismo me trae una paz innata cuando nace un ser humano el primer acto de confianza que tiene es aventarse a ese canal para traer a una nueva vida estamos en la panza de mami en nuestro ambiente y en el momento que algo nos dice que tenemos que salir confiamos y salimos a la vida y muchas veces esa confianza conforme van pasando los años y el ruido mental empieza a agravar mi situación en mi cabeza y en mis emociones y ahorita con los ojos cerrados vamos a empezar a calmar esa respiración profunda vamos a calmar esa agua interna podemos encontrar en esta quietud a nosotros mismos en esta quietud interna me puedo encontrar y reconectar con nosotros mismos hoy vamos a dedicar estos minutos a esta quietud si llegara un pensamiento a tu mente le pedimos ese pensamiento que frene porque estamos dedicándonos y regalándonos esta quietud inhalo y sé que estoy inhalando exhalo exhalo y sé que estoy exhalando y dentro de esta quietud vamos a encontrar un poder muy importante en donde utilizaremos nuestros pensamientos sabiamente sabiamente hoy voy a utilizar mis pensamientos sabiamente voy a respetar su poder porque hoy sé que cada pensamiento que llega a mi cabeza es una semilla que puede germinar esta afirmación hace que tenga responsabilidad acerca de lo que sucede en mis pensamientos porque esos los estoy generando muchas veces el ego quiere estar en pasado o quiere estar en futuro y le da poca importancia al momento presente pero con estos ejercicios de mindfulness de quietud mental podemos fortalecer esos músculos y empezar a fortalecer nuestro presente nuestra vitalidad la mente está diseñada para guardar nuestra fuerza vital y muchas veces tenemos resistencia de ese ego de esos pensamientos negativos que le dan vueltas a las cosas que empoderan pasado que empoderan futuro y lo que queremos empoderar hoy es presente la mente te pido te pido te pido te quedes en tu respiración inhalo y sé que estoy inhalando exhalo y sé que estoy exhalando inhalo y respiro con pasión por mi vida exhalo con un suspiro inhalo Exhalo. En esta meditación podemos quedarnos en esta quietud, ahí donde estemos sentados, simplemente poner atención en nuestro torrente sanguíneo que muchas veces sabemos que está, pero también dedicarle atención a este torrente sanguíneo me va a ayudar a fluir mejor en mi adentro y en mi afuera también. Tenemos que soltar el control de que todos sabemos que va a suceder y vaciar nuestra tasa de conocimiento para dejar que la vida nos sorprenda. Vamos a atraer conscientemente a todos nuestros seres queridos, a todo el mundo si tú quisieras y vamos a dedicarle este silencio mental y emocional para empoderar nuestro presente y eso es algo donde todos ganan. Gana mi cerebro para relajar esas relaciones neurológicas, gana mi torrente sanguíneo para estar más relajado y si logro calmarme a mí, voy a poder calmar mi entorno, voy a poder ser un agente de paz. Hoy podemos utilizar el poder del pensamiento sabiamente y hay que decirlo para poder hacerlo dentro de mis pensamientos. Voy a utilizar mis pensamientos sabiamente porque cada pensamiento es una semilla que puede germinar. Si yo empiezo a generar pensamientos positivos, voy a traer armonía a mi cuerpo. Si yo empiezo a colocar pensamientos negativos, voy a traer más caos. Decide qué quieres. Muchas veces necesitamos caos para romper cosas y salir de fuera de zona de confort. Pero muchas veces también necesitamos calmar la mente, calmar las emociones y saber qué es lo que necesito en este momento de dentro hacia afuera. Todos sanamos cuando se habla de mindfulness. La conciencia plena me va a ayudar a no pensar en pasado, a no pensar en futuro, sino empoderar y abrirme todas las posibilidades. En la quietud me encuentro a mí mismo. En la quietud encuentro mi paz. En la quietud está la conciencia plena. El cuerpo solo puede tener una vibración en conflicto, en sufrimiento o bien en cuerpo de conciencia. Y es ahí donde se toman las mejores decisiones. En cuerpo de conciencia. En conciencia plena. Inhalo y sé que estoy inhalando. Exhalo y sé que estoy exhalando. En esta quietud me encuentro a mí mismo. Recuerda que esta afirmación es para atraer el cuerpo de conciencia más a nuestras vidas, empoderando el presente. Teniendo esta claridad mental, disipando la niebla mental. Yo te pido que conserves tu calma lo más que puedas, en beneficio tuyo, en beneficio de los demás. Porque cuando se habla de conciencia plena, de mindfulness, es regresar a mi adentro, es reconectar con mi ser y observar qué es lo que yo quiero hacer. Mis siguientes pasos en mi vida. En caminar mi futuro con una vibración de paz y armonía. Mi nombre es Laura Rojas. Espero que te haya gustado esta pequeña meditación de mindfulness. Ojalá que te puedas suscribir al canal. Colocar en los comentarios qué es lo que te gustaría conocer más de esto. De mindfulness, de alguna ciencia ancestral. Bienvenido al diálogo. Namasté. ¡Gracias!